El GAULA Metropolitana de Cali realiza una importante operación en la ciudad, logrando la captura de cuatro ciudadanos de una ciudad extranjera, los cuales venían haciendo actividades de extorsión en la ciudad. En contraprestación de no atentar contra la vida de sus víctimas, enviaban videos con material intimidatorio. En este contenido digital manifestaban que si no pagaban sumas de dinero que iban de los 1 a los 10 millones de pesos, iban a atentar o sus establecimientos o contra la vida de sus familiares. Gracias al anuncio oportuna por parte de un comerciante de la ciudad, se desarrolla una operación donde las cuatro personas son capturadas y cobijadas con media de aseguramiento en centro intamural.